¿Qué se le puede dar a un perro resfriado de forma casera? Si quieres ayudar a tu perro a que se encuentre mejor y se recupere pronto, en este vídeo de Experto Animal te recomendamos algunos remedios caseros para perros resfriados. 1. Mucho reposo. En primer lugar, debes dejarle descansar, pues necesita dormir mucho más de lo que hace habitualmente porque su sistema inmunitario está luchando contra el virus. Su cuerpo estará más agotado, por ello ofrécele a tu perro un espacio adecuado para descansar, con una cama preferiblemente blanda pero firme. 2. Mantener al perro hidratado. Es muy importante que el perro beba mucha agua, por lo que el bebedero tendrá que tener siempre agua fresca y limpia. El agua le ayudará a diluir la mucosidad y a reducir ligeramente su temperatura corporal. Si aún bebiendo mucha agua tu perro sigue con mucha congestión, deberás acudir al veterinario. 3. Humedecer el pienso del perro. Como el resfriado en perro suele producir falta de apetito, podemos darle pienso humedecido ligeramente con agua tibia o bien con un caldo ligero de carne sin sal, también a temperatura corporal. Este remedio suele funcionar para hacer que el perro coma más y se encuentre mejor. Hay que tener en cuenta que el metabolismo del perro se acelera con la fiebre, por lo que su consumo calórico aumenta. No se recomienda cambiar la dieta del animal debido a que los cambios bruscos de alimentación suelen generar diarreas. 4. Humedecer el ambiente. Si tu perro tiene mucha tos o mucosidad y le cuesta respirar, humedecer el ambiente le ayudará a respirar mejor. Básicamente es un ejemplo de remedios caseros para la congestión nasal en perros. Se puede hacer mediante vaporizadores o simplemente cociendo agua, a la que se le puede añadir alguna esencia, tipo ecaolipto o similar. Si tu perro tiene tos, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta donde te recomendamos algunos remedios caseros. 5. Limitar el ejercicio físico del perro. Hay que intentar limitar el ejercicio físico del perro, pues aumentaría la tos. Además, dado que uno de los síntomas del resfriado en perros es el malestar y la debilidad muscular, no es nada aconsejable forzar al perro a realizar ejercicio físico durante su recuperación, especialmente si el perro tiene fiebre. Por otro lado, es importante evitar sacar al perro a la calle durante las horas más frías del día para no empeorar su estado de salud. 6. Dar pienso de calidad. Aunque esto no se trate de un remedio casero para el resfriado en perros, sino como un consejo preventivo y de salud general, lo cierto es que es importante y aconsejable proporcionar siempre a nuestra mascota la mejor alimentación posible, ya que eso evitará en gran medida que enferme y lograrás un compañero peludo sano y longevo. Nosotros recomendamos el uso de vinsos naturales para perros, para que así cuenten con una alimentación sana y equilibrada. 7. Ofrecer miel, jengibre o manzanilla. Estos tres alimentos son unos posibles remedios caseros para el resfriado en perros. Nosotros te ofrecemos cómo es la mejor forma de utilizarlos, pero siempre es vital que consultes antes con tu veterinario. Recuerda que los perros también tienen gustos y alergias alimenticias, por lo que hay que ser precavidos. Respecto a manzanilla, para calmar la garganta del perro resfriado, puedes hervirla y añadirla al agua de tu perro. Otra opción es añadir un poco de jengibre rallado a la comida de tu perro para ayudar a fortalecer su sistema inmunológico. Asimismo, el resfriado en perros incluye tos, por lo que la miel es un buen aliado para aliviarla. 8. Prepara baños de bao. Puede que un perro más nervioso o ansioso pueda manejar bien un baño de bao, por lo que es mejor no optar por esta opción. Para aquellos perros que sí se mantienen tranquilos, podemos preparar un baño de bao de la siguiente manera. Hierve agua en una olla y déjala enfriar durante un rato. A continuación, tapa la cabeza de tu perro cerca del bao para que le ayude a descongestionarse. Ten cuidado de no quemarlo. Si quieres seguir aprendiendo sobre problemas de salud en perros y cómo tratarlos, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿ya has llevado a tu perro al veterinario? Hasta la próxima, expertos.